Oye, pero ahora vamos a hablar de un tema súper importante para las mujeres, amigas, y son las hormonas y la nutrición. Y nos acompaña para eso la doctora Nati Cifuentes, ginecóloga. Nos da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás? Súper bien y súper contenta de estar la invitada hoy para darles unos tips, unos truquitos buenísimos para todas las mujeres que nos están viendo. Nati, las hormonas nos vuelven locas a las mujeres, pero ¿cómo identificar cuando uno tiene un problema hormonal? Pues hay varios métodos. El primer método es que estás viendo que las menstruaciones están siendo, o no estás teniendo menstruaciones, o son abundantes, o incluso muchas mujeres pasan cinco o seis meses sin menstruar. Ahí tenemos un problema. Especialmente decimos que hay un problema cuando pasan tres meses en que tu menstruación no ha llegado. Ahí tenemos, lo primero que hacemos siempre los ginecólogos es descartar que no haya un embarazo, pero si no van a venir muchas cosas. Y les quiero contar que una de las herramientas más fuertes que tenemos todas en nuestra casa, en nuestra vida diaria, son el estilo de vida saludable. Y no le damos tanta importancia y no vamos a pensar, por ejemplo, que si tienes unos kilitos de más, puedes llegar a sangrar más, por ejemplo. No pensamos que eso pueda pasar. Y realmente, por ejemplo, cuando tenemos cierta obesidad o cierto sobrepeso, esa grasita se convierte en estrógenos, esos estrógenos se acumulan adentro de la capa interna del útero y puede hacer que sangueremos más. Así mismo. Exacto, qué interesante sería que aprendiéramos a comer según el ciclo que estemos viviendo de nuestro ciclo menstrual. Por ejemplo, truquito aquí para que todas lo anoten. Del día uno al día, alrededor del día doce, estamos en nuestra fase lútea, o sea, estamos en nuestros días de la menstruación y antes de la ovulación. En esos días, no es que nos podamos levantar la falda, pero vamos a decir que hay una, la insulina está mucho más sensible, entonces está más lista a atrapar el azúcar que nosotros le demos. Entonces, va a estar bien si en esos días cometemos ciertos pecaditos, no muchos. Sí, en esos días queremos comernos todos los pasteles que se nos atardecen. Ciertos pecaditos porque va a estar bien. Pero cuando estamos en la fase ovulatoria y después, sobre todo, que ya vamos con el síndrome premenstrual, que a muchas les da durísimo, aumentan dos kilos, tres kilos en esa época, las mamás duelen, son propensas a tener acné, en esos días vamos y estamos hambrientas. Nos queremos comer el mundo y el cuerpo y las hormonas nos juegan una mala pasada porque en ese momento la insulina no está atrapando realmente también la glucosa. Entonces, allí el truco es meter primero un plato de ensalada o vegetales que hayan de alguna manera aguasado o preparado, ¿para qué? Para darnos unas tres a cuatro horas de saciedad. Miren lo importante. Primero, antes de comer cualquier otra cosa, nos sentamos con el plato, comemos nuestros vegetales, ensalada, un plato entero y ahí sí vamos por la proteína. La proteína ya sea de origen vegetal o animal, vamos a decir en este momento que sea salmón o pollito o carne y ahí la comes y allí, después de eso, es que sí vendrías con algún carbohidrato que siempre es ideal que sean con bajo índice glicémico. Ay, Nati, está súper interesante lo que nos dices, pero el tiempo se nos acabó. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Pausa y volvemos. Gracias.